Información y pasemos a las finanzas con mi compañera Elisa Cano. Bienvenidos a la información de finanzas. La cotización del dólar para el día de hoy se encuentra a la compra en 12.32 y a la venta en 12.72. El euro se encuentra a la compra en 17.30 y a la venta en 17.59. La cotización de los metales para el día de hoy se encuentra en centenario a la compra en 18.000 y a la venta en 19.800. La onza de plata a la compra en 255 y a la venta en 280. La onza de oro a la compra en 15.000 y a la venta en 16.500. Información de finanzas para 10 noticias Elisa Cano.